La sabiduría corporal Mira, yo creo que es clarísima cuando vamos entendiendo a qué nos referimos por buen vivir y por sabiduría corporal. Lo primero a lo que quiero referirme es que en la manera de entender el cuerpo-organismo humano, es que finalmente somos seres en interacción. Esto quiere decir que no podemos pensar en un cuerpo-organismo humano vivo, por ejemplo, sin oxígeno, sin agua, sin alimentación, y como humano no podemos pensar tampoco en un desarrollo humano sin interacción con otros seres humanos. Entonces, si partimos de que la interacción es la característica fundamental de nuestro existir como humanos, ahí podemos entender cómo está estrechamente ligado con el buen vivir. Por supuesto, si entendemos el buen vivir también como un estilo de vida que conlleva este sentirnos unidos, conectados, relacionados con nuestro entorno geográfico, natural, además de nuestro entorno cultural y con las demás personas con las que vivimos. Entonces, podemos apreciar de una mejor manera lo que implica ser vivos en interacción con otros en el mundo. ¿Y qué relevancia tiene la sabiduría corporal en la sociedad del conocimiento actual en la que vivimos? Mira, yo creo que por un lado nos mantiene más en contacto con la vida, nos mantiene más en contacto también con la complejidad de las situaciones actuales, nos mantiene más en contacto con los procesos de cambio. Cuando podemos vivir desde la sabiduría corporal, una de las cosas que hacemos es que apreciamos de mejor manera la complejidad de nuestras circunstancias y de las situaciones en las que vivimos. Y entonces podemos aprovechar un montón de información que tenemos en cada momento, en cada circunstancia, para orientar nuestras interacciones. Pero estos modos de procesar, digamos, esta información que tenemos, está hecha precisamente desde cierto tipo o modos de sentir en nuestro cuerpo. Entonces, son modos distintos al procesamiento que haríamos, por ejemplo, pensando sobre la información. Las posibilidades de esta respuesta a la complejidad son mayores y de mejor calidad. ¿Cómo desde la educación podríamos promover la sabiduría corporal? Yo creo que, bueno, mira, si entendemos por educación, yo le entiendo que la educación finalmente es aprender a vivir bien. Partiendo de eso, porque también hay muchas maneras de entender la educación. Pero si entendemos por educación aprender a vivir bien, me parece que estar en contacto con la sabiduría corporal es algo fundamental. Porque desde ahí nosotros podemos orientar de una manera muy pertinente nuestras relaciones y nuestras acciones con los demás en nuestro entorno. Desde ahí podemos vivir con lo que realmente valoramos, con lo que realmente queremos, y al mismo tiempo estar muy atentos a percatarnos de cómo lo que vamos haciendo y cómo lo que vamos diciendo va impactando a nuestro entorno y va impactando a los demás. Con más rapidez nos podemos dar cuenta de si algo que hicimos no fue adecuado, pues para corregir, para modificar, para ampliar. Entonces, yo creo que recuperar esta cuestión de la sabiduría corporal desde la educación es algo fundamental. Y aquí puedo remitirme a la educación desde la familia, no solamente en la escuela, sino desde la familia. Y podemos, ahora nosotros sabemos cómo los primeros meses de vida son fundamentales en estos aspectos. El bebé recién nacido no tiene todavía conceptos, no tiene palabras. En ese sentido no hay esos procesos de pensamiento. Pero a través de este contacto corporal con la madre, con el padre, con las figuras que le son significativas, va aprendiendo modos de relación con otros y modos de interacción con el entorno en el que viven. Y todos estos aprendizajes se van quedando en el cuerpo. Es lo que ahora algunos científicos y algunos investigadores llaman el conocimiento implícito, otros le llaman la memoria relacional. Que es un aprendizaje y un conocimiento instalado en nuestro cuerpo, en nuestras sensaciones. Y cómo eso que aprendemos en estos primeros meses y años de vida finalmente es un referente desde el cual nos seguimos nosotros relacionando, desde el cual nosotros seguimos interactuando con los demás. Sin embargo, creo que le prestamos muy poca atención. Nos fijamos más como en los aspectos muy operativos de la crianza. A ver, cuánto comió, a qué horas comió, si ya le dimos de comer al bebé. Pero todo este modo de contacto con el bebé, que se sienta querido, que se sienta protegido, que se sienta valorado, que se sienta tomado en cuenta, eso se nos puede borrar en algunas ocasiones. El asunto es que el bebé que no se siente querido, que no se siente valorado, que no se siente tomado en cuenta, lo aprende sintiéndolo eso en su cuerpo. Y desde ahí, después va a actuar en las distintas situaciones de interacción en las que tenga. Y puede generar problemas importantes para los cuales de repente no tiene claro el por qué, por qué se comporta de esa manera, por qué interactúa de esa manera. ¿Y qué estrategias nos podrías compartir para poder atender la sabiduría corporal en un proceso de aprendizaje? Mira, yo creo por un lado muy importante es recuperar lo que por ahí diversos autores desde hace mucho en el campo de la pedagogía, en años más recientes desde el campo de la educación, de la psicología, ahora lo plantearíamos como el ciclo del aprendizaje-experiencial. Yo creo que ese tendría que ser como un modelo orientador de todas nuestras interacciones en un trabajo educativo escolar. ¿Qué implica este ciclo del aprendizaje-experiencial? Pues implica, en la medida de lo posible, partir de vivencias, de situaciones concretas vividas y compartir eso que vivimos, lo que sentimos en nuestro cuerpo, los sentimientos, las emociones que se suscitan en esas interacciones, porque esos son los motores que le van a dar sentido también a la significatividad del aprendizaje. Cuando partimos de esta manera, entonces a la hora de pasar al momento de pensar, de reflexionar, de conectar con conceptos, esto facilita que estos conceptos, que estos pensamientos, también tengan un sentido corporalmente sentido, valga la redundancia, un sentido afectivamente sentido también. Por eso a mí me hace mucho sentido, perdón por la reiterada uso de la palabra, pero a mí me parece como muy importante hablar de las diferentes dimensiones del significado. Hablamos ahora mucho del aprendizaje significativo, pero a veces la dimensión que se enfatiza es como la dimensión cognitiva. Entonces el poder reunir conocimientos nuevos con conocimientos que ya tenemos y poderles darles un sentido cognitivo. Esa es una dimensión importante, pero esa dimensión cognitiva de significado, sin un respaldo de una dimensión afectiva y de una dimensión corporalmente sentida, y de una dimensión valoral de los significados, me parece que se queda pobre. Los mismos significados cognitivos se potencializan cuando atendemos al cuerpo, cuando atendemos a los sentimientos y los juntamos, porque entonces eso se traduce también en acciones concretas más valiosas para nosotros. Entonces yo digo, ahí hay una cosa. Y la otra sugerencia que diría, bueno, el uso de metodologías que de alguna manera propician esto, como sería el aprendizaje basado en resolución de problemas, como sería el uso del método de proyectos, ¿no? Y además, diría, pues hay también esta posibilidad de implementar una serie de acciones de atención al cuerpo durante las sesiones de clases. Cinco minutos para prestar atención a la respiración. Dos minutos para prestar atención a cómo me siento en este momento al escuchar esta lectura, al escuchar este texto, al resolver este problema. La atención al cuerpo no tiene que ver solo con la creatividad, que ahí es muy importante. En cualquiera de las asignaturas que estuviéramos trabajando, podemos hacer esta referencia y seguramente esto va a potencializar el aprendizaje de lo que estamos queriendo aprender. Muchas gracias, doctor Salvador, por compartir sus conocimientos. Con mucho gusto. Gracias.